Vibra con la fuerza devastadora y el gran tamaño de Huracán, máximo poder que está por los aires. Sorpréndete con el avanzado diseño de Huracán y supera con facilidad a tu adversario. Tú tienes control absoluto, audacia y resistencia que devoran cualquier terreno. Huracán es poder al mando. XRC, máximo radiocontrol.